La naturaleza humana cuyo llanto es para Dios el más sonoro canto. Confía que a tus ruegos lastimados romperás de los cielos los cantados. La naturaleza humana cuyo llanto es para Dios el más sonoro. Anima, anima y pide al cielo te venga a rescatar, te venga a rescatar. ¡A consolar tu llanto! ¡A anima, anima y pide al cielo! ¡Que al cielo te venga a rescatar! ¡A consolar tu llanto! ¡A anima, anima y pide al cielo! ¡A 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 anima y pide al cielo! ¡ ¡A anima y pide al cielo! ¡A anima y pide al cielo! ¡A anima y pide al cielo! Se desvino a consolar tu llanto, a debajar, a debajar. Se desvino a consolar tu llanto, a debajar, a debajar, a debajar, a consolar tu llanto. A consolar tu llanto, a debajar, a debajar. A debajar, a debajar. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Cuando a ningún matiz, obedeció el albor y el bello en sí. Vuelve a verte su falda. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Con la alta ferniz, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Y el resto definitivo�, lagrimas del oro, arrojan en pernas. Los ángeles en la escala, en la escala, se oyen como él la enseñan. Él desciende lo divino, Él desciende lo divino, para que lo manastienda, para que lo manastienda. ¡Alegre es el mundo, alegre es el mundo, pues a sus miserias, pues a sus miserias! Llevo el prometido de tantos profetas, Llevo el prometido de tantos profetas. Llevo el prometido de tantos profetas. Llevo el prometido de tantos profetas, Llevo el prometido de tantos profetas. Llevo el prometido de tantos profetas, Llevo el prometido de tantos profetas.